¡Ay! ¿Os pasa como a mí que tenéis un ojo siete veces más grande que otro? Ni os pilla. Te odiamos. En un momento así, solo se puede reír. Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo reseña de cositas que he pillado en la aplicación de Temo. Temo lanzó como una oferta para nuevos usuarios. Total, era como una ruleta. Seguramente de que habréis entrado muchas de las que estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y bueno, era como llévate ocho productos y paga cinco. Total, me puse a cotillea porque me hacía falta un makuto. Y casualmente pues vi uno de que me gustó un montón y al final me caí en la tentación. Pero es que ha sido un chollazo. Voy a coger el móvil de mi madre porque estoy grabando con mi móvil. Entonces, ocho artículos por cinco productos. Por catorce con sesenta y siete me he llevado ocho productos. Y ahora os voy a ir enseñando. El makuto del que me enamoré. Es este. Es súper bonito. A mí es que me encanta. Además, yo soy la tonta del color lila. Y es súper bonito. Tiene sus dos asas. Esta también para colgarla. Y la calidad es buenísima. Con sus apartamentos aquí. Este en velcro. Este también va en velcro. Aquí tiene una cremallerita. Aquí otra. Y aquí en el lado también otra. Por si queréis meter lo típico de zapatos y demás que es un bolsillo independiente. También. Y aquí detrás también tiene otra cremallera más. La tela es aquí otro. Tiene un montón de... Ah, no. Esto es el huequecito. Por si lo lleváis en una maleta de carro. Pues metéis por aquí lo que es el asa. Engancháis por aquí la maleta de carro. Y se os queda lo que es la mochila. Arribita sin que se os vaya a caer para adelante. La tela es súper buena. Y chicas. Esto me costó cero euros. Cero euros. Es que el precio de este Makuto. En Temu. Os iré dejando en pantalla. Vale. Lo que yo estoy viendo aquí desde el móvil de mi madre. Os lo dejo aquí por pantalla. Para que veáis que me costó cero euros. Y el precio original del Makuto. Fueron catorce con dieciocho. Es decir. Lo que realmente costaba. Entonces prácticamente. Lo que a mí me va a gastar en el Makuto. Es lo que me he gastado en 8 productos. Eso se llama triunfa. La verdad. Adoro los finales felices. Y es que ya os digo que es que soy enamorada de este Makuto. Me encanta. Es que es súper bonito. Ya os digo. La tela tiene una calidad súper resistente. Así que lo hay en más colores. Mira. La vía en negro. En gris. En verde. Me costó un montón. Decidí. Vamos. Me encanta lo que es el lila. ¿No? Pero es que había colores tan bonitos. En verde. En celestito. En lila. En color maquillaje. En aranjita. En beige. En color camel. Precioso todo. Tú te pones a ver lo que son los colores de los Makuto. Y ya os digo. De que es que cuesta decidirse. Porque es que son súper bonitos. Pero bueno. Yo al final me quedé con este. Y estoy encantada. Después. Os quiero enseñar también. Este en este ser. Que necesitaba para transportar lo que son las cosas de maquillaje y demás. Que el que tenía. Es un asiento transparentito. Es muy apañado la verdad. Pero solo tiene un compartimento. Entonces. Bien temo. Este. Que tiene aquí sus cuerdecitas elásticas. Y ahora es que es súper apañado. Porque ahora trae los distintos compartimentos con cremallera. Así transparentito. Para que podamos ver bien lo que ponemos en cada apartado. Y ahora es que trae. Todos son velcro. O sea. Es que podemos poner y quitar en función necesitemos. Y es que lo veo súper práctico. Lo veo súper súper práctico. La tela también de muy buena calidad. Parece así como de estas telas que son resistentes al agua. Que no cala el agua. Impermeable. No me salía. A día de hoy sigue con traumas. Pues este lo había. Este sí. Lo tuve que pagar. Era como eso. Pagaba cinco productos y te llevabas ocho. Este me costó 3,29. Pero es que es baratísimo. Es de mi punto de vista. Este en este set. Que tú puedes adaptar en función de lo que quieras llevarte y demás. 3,29. Y este estaba en color verde. Este rosita. Y en negro. Aquí no me costó mucho decidirme la verdad. Porque negro como que no sé. No me gustaba. Y el verde tampoco me llamaba la atención. Así que este decidís rápido. Ahora os voy a enseñar este bolsito. Que yo tenía uno muy parecido. Era un poquito más grande. Pero se me estropeó ya. Entonces puedes necesitar. Y me gusta mucho lo que son los bolsitos así pequeños. Que tú puedas llevar bien así colgando de la manita. O si te lo quieres poner aquí. Por ejemplo. Que yo soy muy de ponerme los bolsos así colgados. Me parece súper bonito. Tiene dos compartimentos. Y aparte también pues tiene su tirita. Por si te lo quieres colgar también del hombro. Pues también la trae. La calidad del bolso es buena. La parte de dentro es entre un tejido tela plástico. Escuchad. No se define muy bien este material la verdad. Pero bueno se ve resistente. Que es lo importante. Aquí trae también su cremallerita. Aquí detrás también trae otra cremallera. Para guardar cositas. Y me parece súper apañado y súper elegante la verdad. Me parece muy bonito. Este vamos a ver. Este me costó 6,89. Y este ahora mismo está agotado. Ah bueno venía como con tres bolones o algo así de pelito. Pero no me gustaba la verdad. Se lo he quitado y lo tengo que tener por ahí. Se me ha olvidado traerlo. Me he acordado ahora al verlo en la foto. Este ahora mismo está agotado. Pero bueno que tiene la opción de notificar de cuando vuelva a estar disponible. Y si no pues también hay otros bolsos que son primo hermanos de este la verdad. Y me parece súper apañado. Qué calor chiquillo. Nos pensábamos que el calor se había ido. Pero no. Después también cogí otro bolsito. Me apetecía tener un bolsito así un poco más pequeñito. Lo típico que a lo mejor vas a salir para poco tiempo. Lo que necesitas es echar móvil, llave y a lo mejor una carterita pequeña. Y no tengo ningún bolso blanco y dieste así encuadradito. Que aunque parezca muy pequeño. Pero la verdad es que tiene bastante cabida. Aquí hay algunas cosas mentiras pero bueno. Aquí caben bastantes cosas. Es así como acolchadito. Tiene muy buena pinta. Y trae su cadenita endorada. Y la verdad es que está muy bien. Por el tema de las cadenitas ya sabemos que tampoco podemos meterle. Aunque quepan muchas cositas. Pero hombre tampoco podemos meter una barbaridad de cosas. Porque estas cadenitas no suelen tener tampoco tanta resistencia. Pero para lo que yo lo quiero me parece súper bonito. Súper bonito. Y además también si lo quieres como necesario le quitas las tiritas que son de quita y pon. No sé, me parece súper apañado la verdad. Súper bonito. Después, esto sobre todo lo he cogido. Os voy a traer que va a ocupar toda la pantalla seguramente. Ramanico. Me chocalo. Mirad. Compré dos fundas. Es que las tengo ya incluso le he metido dos sábanas dentro. Las funditas estas para almacenaje. Que son súper cómodas. Yo por ejemplo tengo un vestidor y es totalmente abierto. Entonces a mí pues me gusta tener las cosas guardaditas para que no cojan polvo y demás. Y bien organizadas. Entonces estaban estas. Por detrás es totalmente cerrada. Y por aquí pues tiene esto invisible para que puedas ver el contenido. Con su cremallera. Y de esta pillé dos. Vale. De esta me pillé dos. Fueron a coste cero. No fueron de los productos que me cobraron. Y el precio original de estas bolsitas son 3,28 euros. La verdad que lo veo bien de precio. Porque ya os digo que la tela se ve resistente. Y me aparece súper apañada. Además que ya habéis visto de que es grande. Tengo ahí ahora mismo metida dos juegos de sábanas. De las de invierno así. De estas que son calentitas gorditas. ¿Sabes? O sea que tiene bastante almacenamiento. Y después. Ya no sabía ni qué pedirme la verdad. Porque yo solo quería el makuto y un necce. Y al final pues digo. Si me va a salir gratis pues voy a pillar cosas. Y me pillé. Lo tengo por aquí. Yo soy mucho de coger mi moto. ¿Por qué? Porque me parece mucho más práctico. Encuentra siempre aparcamiento en todos lados. Y a mí me encanta coger mi moto. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor cuando llega el entretiempo. Ya cada vez por desgracia. Pues llueve menos. Así que tampoco está necesario. Pero bueno. Para los días esos que están de. Que si quiero. No quiere llover. Me quería mirar. Un chubasquero de estos así largos. Que yo me compré hace un par de años. Uno en decathlon. Pero. El de decathlon era. Una capa. Entonces. ¿Qué pasa? Que voy en la moto. Y me llega la capa por aquí. Entonces. Si llevo un chalequito largo. O cualquier cosa. Se te moja. Entonces digo. No me compensa. Y estaba viendo. Uno que cubriera el cuerpo entero. Lo que pasa. Que lo estaba viendo. Por Aliexpress. Y por Amazon. Súper caro. Pero súper caro. Y digo. Mira. Para un desavío. Cualquier día. Algo así. Tampoco me voy a gastar un dinero. ¿Sabes? Y más eso. Que por desgracia. Es que ahora llueve. Ya cada vez menos. Así que. El día que llueve un montón. Pues evidentemente. Pues cojo el coche. ¿No? Pero. Para gonditas sin suelto. Y estaba súper bien. Este tampoco me costó nada. Pero. Ahora mismo. Fijaos. El precio original es. 8,29. Pero es que ahora mismo. Está en 2,18. Es que me parece. Súper barato. Y es que además. Ya os digo. Que es que. La tela es buena. ¿Sabes? Os voy a sacar un poco. Para que lo veáis. Yo me lo cogí en color transparente. ¿Veis? Que no es una tela que tú digas. Es que esto se va a romper. No, no, no. Es que es una tela buena. ¿Sabes? Lo había en transparente. Lo había en. En negro. Y creo que ya. Transparente y negro. Aquí no me salen. No me salen más colores tampoco. ¿No? Creo recordar que cuando me lo compré. Había otro color más. No sé si era amarillo. No sé si a lo mejor lo han quitado. O lo han actualizado. O no sé. Bueno. Y lo último que me pillé. Fue. Os dejo por aquí pantalla. Porque eso se lo di a. A mi hermano. Que digo. Él le va a dar más uso que yo. Son como unas cubiertas impermeables. Que te pones encima de los zapatos. Nosotros por ejemplo. Es que tenemos un campo. Entonces pues mira. Hay veces que a lo mejor. Vas al campo. Y lo que es la parte. De entra y de más. Pues la tenemos con el céspedcito. Un caminito así. Como de hormigón. Bien adecuado. Pero claro. Y así todo lo mejor. Te querés ir a lo que es la zona del huerto. Hay días que a lo mejor. Pues no llevas unos zapatos. A lo mejor adecuados. O yo que sé. Vas a ir un momento por una cosa. Y no tienes ganas de cambiarte los zapatos. Por otra cosa. O simplemente. Pues yo que sé. Vas a algún lado. Y no queremos mojarte los zapatos. Yo pongo mi ejemplo del campo. Porque es nuestro caso. Pues entonces te puedes meter. Lo que son. Tu zapato. Con tu tenis. O lo que tengas. Dentro de esta fundita. Y ni se te ensucia. Ni se te moja. Ni nada de nada. Y luego esto. Como es plástico. Plástico. Silicona. Silicona. Como es de silicona. Pues simplemente. Le das un poquito con agua. Lo limpias. Lo dejas secar. Y como nuevo. Así que digo. Mira. Pues la verdad. Que está curioso. Estos tampoco me costaron nada de dinero. Eran aceros. Pero su precio ahora mismo. Está en 3 euros con 27. La verdad que lo veo bien. Y bueno. Pues estas son las cositas que he comprado por Temu. Contadme si os han gustado. Que tal os han parecido. Hay cosas de que a lo mejor. Pues para algunas personas. Puede parecer más práctica. Para otras no. Pero en general. Creo que todo. Pues es bastante útil. Y bueno. La verdad. Es que ha estado súper bien. Lo que es la oferta de Temu. Me ha gustado la relación. Calidad. Precio que tiene. Así que seguramente. Pues caerán algunas cositas más. Siempre y cuando las necesitemos. Que recordad. Que no hay que caer en el consumismo. Así que nada. Os mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo.